Con su machete en mano, con mucha destreza, pero con bastante cuidado. Cuesta bastante, cuesta bastante porque uno tiene que estar en el trabajo que uno está haciendo, porque si tantito uno voltea a viajar para otro lado, te puede herir. De esta manera, Juan Rodríguez, mejor conocido como el rey del camino y sus ricos cocos, extrae el agua y comida de los cocos que comercializa en las cercanías de la entrada principal de la playa Las Tunas del municipio de Conchagua. Cuando yo ya tenía un año de empezar a trabajar, vino un amigo y él me lo bendició y me lo puso así, el rey del camino y sus ricos cocos. Desde entonces, así me dicen a mí. A la fecha, este vendedor cuenta con aproximadamente dos décadas de realizar dicho trabajo. Yo vi que entraba mucha gente aquí, porque yo soy nativo y criado aquí. Entonces miré eso e hice un préstamo. Me metí a un préstamo, compré un carretoncito pequeño, ya después me compré otro más grandecito y ahora tengo ese con mi motito y para andarme rebuscando aquí. Ya son 18 años de vender coco en esta playa. La higiene con la que se efectúa esta labor también es algo que el comerciante Juan toma muy en cuenta. Hay machetes de acero inoxidable, mi cucharita de sacar el coco es de acero inoxidable también, no ensucia la comida del coco, no queda sucio el coco. Yo lo vendo heladito en la hielera, a unos 50 la bolsa, vendo a unos 50 ya sacaditos y hay de dos dólares el coco grandote. Aquí los espera el rey del camino en Playa de las Tunas, su propietario Juan Ramón Rodríguez. Aquí los esperamos con sus ricos cocos, sabrosos. Juan Ramón Rodríguez aguarda en la esperanza de que el favor de El Creador pueda seguir derramándose sobre su vida por muchos años más para poder continuar llevando el sustento a su hogar. Informo para Noti9, Samuel Robles.